Vamos a bailar el tema que se llama de las grandes melodías que nacen en Puebla, que crecen en Puebla, sí señor, y se tocan y se disfrutan para todo el barrio de Jesús, sí señor, mi canal, vamos a Lalito, barrio de Jesús y su gran amor, el tema que se llama Aesas. Vamos a recordar una cumbia sabrosa de esas guapachosas con esas cumbias, conocí a la mamá de mi compadre Conejo TV, sí señor, hace más de 15 años, vamos a bailar la cumbia de Aesas. Vamos a recordar, pero baila la pinche Lalo, tardas, vamos a recordar, se llama Aesas, sabor, como dices, que bonita cumbia para recordar. Ese tema para el famoso Dunde, y su gran amor, Lucy, a la ganas de la cargueña, ajá. ¡A la caricia! Viene lo bueno, ¿cómo dices? A quien llamo mi mujer, con quien, con quien me casé, vamos a bailar, este tema para el famoso Werosky TV, ya nos acompaña, sí señor. A quien llamo mi mujer, para sonido la rupa, ya nos acompaña, sí señor, rumbera de corazón, la marina corresponde. Este tema para los gallinas del 25, de canal Vamos Orejas TV, gallinas del 25. Siempre contigo, caricia de corazón. Mi canal, el grillito sonido Liverpool. El famoso C-Lobos, C-Pícoro. Mi villano favorito, Flamita. Y la otra mitad, Manny Martínez, sí señor. Vamos a darle Échale Don Roquita Nada más no se me vaya a agitar tanto Acá estamos El fantástico sonido caricia Vamos a darle bonito Toda la banda del Cerrito de Guadalupe Mi canal Arturo La vamos a ver y dale La hermosa Patti, la jefa de la banda Cariciaros de corazón Vamos a bailar para el famoso muerto Para el muerto Y todos los imperiales Hoy Nos queremos mucho más Eso que la gente murmura Para el placer de ser Organización Cariciomanía Sayayin y su pequeña Mayden Luke y su gran amor Chaparrita, Guendolín, Ari, PSK Mamacita Pani y su gran amor Pedro, Yanet, Jesús y Tuerza Esteban, Inge, Rodri, Chupani, Mazatero La hermosa Maneli El famoso papá Para el Fripper Cholo, FL Chuchito, Tenayeka, Tlaxcala, Flucky Conejo TV Siempre caruso caricia de corazón El fantástico sonido caricia Todos los panteras del barrio Mi compadre Paye Eso no me importa nada Paloso y Huichito Queremos mucho más La señora Fabi Miguel Martínez de corazón Eso no me importa nada Para la señora Gloria La suegra Digo, la señora Gloria Vamos a verla Vamos a verla Vamos a darle bonito como dice Ajá Pensaron que no íbamos a venir Ya sin la pellizcana Ya estamos aquí Pura gran familia mexicana Niños fríceses a morir El famoso estequita Para el Chaguis Capi y el Chubaca Juguitas y el famoso Que eran mi canta de salud Todos los que mandaron Gran familia mexicana de corazón No me quiere corresponder Para el famoso Marranita de Calera Que nos mandó a la famosa Katia Bainar Váyase a Bainar Córrele, córrele Yo mientras le chingo Allá del defectuoso Chapultepec Ah, qué bonito Este tema Para saludar Somos la gran familia mexicana Siempre rifaremos a cejas Niños malos 760 El famoso torito Mi canal de tijas Gran familia mexicana De corazón Taricia Mira la que me conseguí Ajá Para la famosa Maribel Ampliación Zona Sur Grábala para que salga Grábala Y la que me conseguí Que a la iglesia no llevé Con quien no me quedó Para las niñas malos Una gran familia mexicana San Martín La Mampa Y esta noche Para el famoso chicas Siempre cariciaron De corazón Vamos a bailar El famoso Vicky Inseparable Forever Zacateño La onda forever Para el famoso Chica Maravilla Contra Batistas del sabor Vamos a darle bonito Nos queremos mucho más Nos queremos mucho más Mamacita Para la mamá del conejo Te ves Mamacita Mamacita Ajá ¿Cómo se llama? Ana su carnada Para la carnada del conejito Mamacita La famosa Tusa Mamacita Ajá Échale bonito Esa noche Todas las 5 de mayo El famoso Tijas De parte de la famosa Jenny Cielo Iván González Miguel Sochicuila Ay perdón señorita La cumbia del último adiós Para el famoso Beto Hasta el cielo Un año de su partida Que llaman descarada Toda la gran familia mexicana Todos los famosos niños malos Y a 5 de mayo El famoso Beco San Matías Cocoyotla El Beco y su gran amor La famosísima San Diego Chiquito Cuachayotla Dice Agoniza Seba Alex y Lupitas Papas Tercas Vane Para Chuyi Bluki Cariceros de corazón Ricitas Coquetita Ananati Dulce Chay Chucky Maniáticos PCK El Scar El Güero Chinito Fanny Ari Nayeli Complacitos Mi compadre Lalito Barrio de Jesús Que bueno Ya se pasa a retirar Por eso no te quería poner la cura No te quería poner la cura No te quería poner la cura